Donde fue este accidente ya fue resuelta. Más de 25.000 personas asistieron al espectáculo que la orquesta y coro más antiguo del mundo, la del Teatro di San Carlo de Nápoles, dio noche en la elipse del Parque O'Higgins. Clásicos italianos, ópera y aplausos de pie fueron parte de este show que se va a repetir en Talca y también en Valparaíso. Por casi dos horas, más de 25.000 personas disfrutaron de la música docta. Fue el concierto que la orquesta y coro del Teatro di San Carlo de Nápoles dio en la elipse del Parque O'Higgins. Un repaso por los grandes temas de la música italiana como la traviata y el clásico, el brindis. Aunque el concierto estaba programado para las 20 horas, comenzó mucho más temprano con el arribo del público. Aunque la llegada de los asistentes fue floja, de todas maneras venían preparados para asegurar una buena ubicación, tal como lo hizo la señora Juana. Temprano, para asegurarme un buen puesto. Y traigo hasta un piso por si me canso. Fue una jornada tranquila a pesar de algunos problemas al ingreso del lugar, pero que a los pocos minutos fue solucionado. Aún así, el show comenzó. Es maravilloso. No sé qué van a decir, maravilloso. Está todo completo. Es algo impresionante. De repente uno no cuenta con los medios para pagar esto y verlo así, aquí, fue muy gratificante. Cuando tú sientes que el público te dice gracias de estar aquí en Chile, es una emoción increíble. Con tres canciones a petición del público y un aplauso de pie. Así fue el espectáculo que la Orquesta y Coro del Teatro de San Carlos de Nápoles dio en Santiago y que en los próximos días viajará Talca y Valparaíso.